Gracias. Yo creo que esto siempre lo digo, porque hay que diferenciar un poco el tema de lo que son capacitaciones y otras cosas son charlas, que generan disparadores, que generan pensar, por sobre todas las cosas, y yo considero que este tipo de charlas son también muy nutritivas, así que bueno, para todos los que están en Ecuador y gente que hay de todos los lugares, veo a Loro Maffei, veo a Osvaldo Besone, bueno no sé si está el Beto Martínez, otro amigo de Argentina también, gente muy conocida y que han estado en varios Zoom, así que gracias por invitarme y bueno, vamos a hablar un poquito del bloqueo directo, o de pick and roll, como lo quieran llamar, y de su defensa, o al menos de cómo yo estoy defendiendo en el último tiempo, Hace poquito, siempre nobleza obliga, cuando toco este tema, la verdad que he mutado mi forma en el último tiempo, uno va creciendo como entrenador y sin duda que yo no soy el mismo entrenador del 2008 de gimnasia de Comodoro cuando arranqué mi primer año, que hoy uno va evolucionando, va creciendo, también el deporte va evolucionando y uno tiene que ir haciendo los ajustes necesarios, pero sin lugar a dudas que yo en el último tiempo he modificado mi estructura, y mi programa defensivo, mis reglas defensivas las he modificado y he tenido, bueno, como todos, a veces algunas buenas, otras malas, pero sin duda de que uno busca, o en mi caso busco, perfeccionar mi estructura defensiva, mi estructura de juego, pero dentro de la estructura de juego, la defensa del pick and roll es vital, porque hoy está claro que tener eficiencia en la defensa del pick and roll es uno de los apartados en el deporte profesional, donde nosotros nos desenvolvemos, al menos por ahora, es clave. Entonces, desde la elección de los jugadores, que sin duda que intento elegir los jugadores, como en esta etapa, que estoy en la etapa de observación y de análisis para elegir jugadores para mis equipos, como la puesta a punto, la puesta en escena de las normativas, de las estructuras defensivas, pero que lógicamente muchas veces varían de acuerdo a los recursos humanos que tenemos, ¿no? No es lo mismo tener, el otro día hablaba con el entrenador de un equipo de Australia, el Sidney Kings, que dirige a Andrew Gough, un ser australiano, o lo veía Pablo Lazo con Tavares, que dirigir mi equipo como lo tengo a Jerome Gough, o como lo tuve a Jerome Gough, son particularidades distintas y lógicamente las reglas pueden modificarse de acuerdo a los recursos humanos con los que contamos. Dicho esto, me parece también, como decía anteriormente, valorar a un entrenador y a un cuerpo técnico, en realidad, que en el último tiempo me recibió en Europa, y hablo precisamente de Pablo Lazo, de Pedro Martínez y de Jaume Porzarnao, que estuve en Europa mirándolos, mirando los entrenamientos con ellos, cuando fueron campeones en el ACB, ahora dos años, y realmente vi una estructura defensiva que me gustó, que me pareció interesante, y introduje en mi sistema algunas cuestiones que si bien ya algunas cuestiones venía matizando, por el hecho de haber trabajado con Fernando Duro también, que fue una persona con la que pude construir muchas cuestiones que ver de defensa, pero sin duda o dudas que en el último viaje por Valencia pude consolidar algunas ideas, y por eso lo valoro en cada charla, que tengo la oportunidad de conducir. La modalidad, vamos a hacer la modalidad que ustedes están acostumbrados a hacer, yo me adapto y vengo a colaborar, pero sin problemas, corten y pregunten, cada cosa que consideren, en el momento que lo quieran hacer, y si después al final hay alguna duda, lógicamente las charlamos, ningún problema al respecto de eso, y la forma que vamos a marcar en el Zoom va a ser, yo voy a compartir un video en la pantalla, y bueno, les voy a ir comentando las distintas normativas que tengo para defender el pick and roll. Arranco, comparto pantalla, permiso. Bueno, yo muestro, cuando hablo de este tema, muestro lo que estoy mostrando en el curso de GCE, que es una capacitación que hacemos, y tengo los videos que están preparados ahí, entonces toda esta introducción es por el curso, pero bueno, es la introducción que tenemos. Entonces lo quiero decir, y la voy a adelantar un poquito, porque en este tema no viene el caso. Bien, defensa de bloqueo directo. Yo no sé si se ve bien, te pido por favor, Carlos, Pepe, que me digan si hay algún problemita o algo, me van diciendo, lo que yo hago generalmente en el Zoom es optimizar video, para que se vea un poquito mejor. 10 puntos ahí, 10 puntos, Nico. Bueno, yo les cuento un poquito la parte un poquito teórica antes, en mis equipos lo que hago primero es tener un diseño de defensa madre, como yo le llamo, ¿no? El pick and roll es, y bueno, a mí me gusta principalmente defender el bloqueo directo de una manera, porque también nosotros convivimos en un ambiente donde no siempre podés preparar cada partido 4 o 5 días. Hay veces que tenés que entrenar y jugás, ¿no? O a veces que no tenés tiempo para entrenar y para preparar. Entonces muchas veces lo que yo busco hacer es tener una defensa madre bien aceitada. Decir, bueno, esto quiero que el equipo lo haga muy bien, y a partir de esto voy generando nuevas alternativas, nuevos recursos que tengan que ver con el equipo rival, que tengan que ver con el scouting individual, que tengan que ver con algo puntual que considero para el partido, pero sí una defensa madre. Y acá voy a detener un poquito más, porque lógicamente es la defensa donde más hincapié hago en el comienzo, sobre todo en la pretemporada, cuando tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, yo a esta defensa la llamo NEXT a nivel global, y la comunicación del grande para realizar el gesto específico del salto la comunicamos flash. Entonces, lo que hacemos con esto, bueno, vamos a ir mostrando en qué consiste. La defensa NEXT es una defensa de fintas defensivas, como bien dice el gráfico, fintas defensivas, con el objetivo de que el equipo rival no encuentre espacios. Entonces nuestro objetivo como equipo es disminuir los espacios para el equipo rival, para que no tenga tantas posibilidades de eficiencia en el juego de bloqueo directo, y también en el juego de penetración lo utilizamos también. Pero las fintas defensivas generan este movimiento que están viendo en los gráficos, y una cooperación y una colaboración de gran parte del equipo que se mueve simultáneamente, disminuyendo los espacios del juego de bloqueo directo, y para ser bien claro, el NEXT es el próximo, en terminología en inglés, y indica que el próximo tiene participación en la defensa de la acción, como en ese caso. El próximo, que sería este hombre, ustedes verán ahí en el mouse, el defensor de ese hombre genera con una finta defensiva, en inglés, la encontramos como stunt a la acción defensiva propiamente dicha, ocupando una finta con los pies, con las manos, utilizando las palmas de los brazos, que implica que el jugador que defiende el bloqueo directo, el perimetral, pueda tener la colaboración del equipo en general. El grande en este caso tiene la función o la obligación, digamos, de comunicar el flash, y hacer un salto defensivo que es una finta de step en realidad, porque no es un step agresivo, largo, sino que es con contacto con el grande que cortina, una finta defensiva sacando el brazo, sacando las piernas, pero teniendo como parámetro, siempre les digo a mis jugadores, el tema de los hombros, para no permitir caídas claras en el juego del bloqueo directo o en el rolador, entonces esto protege al defensor del rolador de alguna manera, y obliga a que todo el equipo participe. Entonces, como vemos ahí, todo el equipo, o los jugadores más próximos generando fintas, para que no haya un ataque directo al sexto. Acá vemos, justamente, un jugador que hablábamos recién, este Kevin Hernández, con Valvia, la actual base de Flamengo, y en trabajo de fintas colectivas, generando verano ahí, tratando de que todo el equipo se mueva, todo el equipo generando fintas para que no haya una claridad a la hora de atacar el sexto, o una grieta abierta, y que todo el equipo tenga la opción de moverse junto con el balón. Y acá, en este gráfico van a ver, primera finta defensiva, el grande colaborando, el perimetral metiéndose en el traslado y volviendo, el cuarto hombre, el lado ayuda, podemos decir, y bueno, cuando se genera la penetración hubo cuatro movimientos previos, inclusive para mí en esta imagen está faltando una finta del jugador en el top, o sea, ese jugador que está en el top, con este jugador, el alero que está fuera de la línea de tres puntos, si lo hubiésemos hecho bien, este jugador tendría que estar metiendo una finta a la penetración del balón, y eso implicaría también el gesto que buscamos que es el nex. Esa es lo que buscamos en líneas generales, fíjense, detalle táctico, no perder el rolador, o sea, que el grande que hace el flash, digamos, saca un brazo, tiene un contacto con el hombro del rolador, el jugador que está cortinando acá es el cubano Yaciel Rivero, que ahora está jugando para Burgos en ACB, si no me equivoco. Bueno, ahí vemos, gesto técnico, la finta defensiva, retroceder en la línea del rolador, esa es la participación, o la responsabilidad, digamos, del hombre gran. Nuevamente, movimiento, y ahora empieza a jugar otra cuestión, que como generalmente pasamos por arriba del pic con esta norma, cuando queda por detrás, como en este caso, el guardia que usó la cortina, o que pasó la cortina, empieza a aparecer la posibilidad de NEX, que es la finta defensiva goal stand, y también empieza a jugar un nuevo concepto que viene posteriormente a la enseñanza del NEX, que es el que yo le llamo jump al balón, que es el salto de perimetrales, cuando es una situación de emergencia o de una necesidad absoluta. Entonces, el NEX, primero, en caso de ser necesario el jump, y ahora lo van a ir observando progresivamente. Entonces, ahí vemos la finta defensiva, la finta de recuperación, esto también hay que entrenarlo, y entrenarlo en situaciones distintas, nosotros lo entrenamos inclusive en el 1 contra 1, en el 2 contra 2, en generar que el equipo tenga ya un conocimiento de cómo atravesar esta acción, y acá van a ver las primeras situaciones de jump. Una responsabilidad importante es que el guardia que defiende el balón, en este caso de este jugador, induzca a que el atacante, el portador del balón, juegue hacia la cortina. Esa es una responsabilidad del hombre que defiende el balón. Si este jugador queda por detrás, pérdida en el pick, vemos en la placa, la responsabilidad del próximo, o sea del NEX, es jugar NEX o jump de acuerdo a lectura defensiva. Como ven acá, hubo un NEX más jump, o sea, lectura, defendido, perdió la penetración, salto, cambio, y continúo corriendo. Esto podría ser un jump simple como el que acaban de ver, o sea, un jugador perdió un penetrador o un jugador de pick and roll, y saltó, o podría ser un jump doble. Si el balón hubiese venido a este jugador que está a 45 grados, el que tendría que haber recuperado es este que está con dos hombres y este que perdió la penetración corre al corno. vamos a ver nuevamente, acá vemos un NEX un poquito más largo de lo que buscamos, del hombre que defiende, un flash un poquito más largo de lo que buscamos, del hombre que defiende al coordinador, y perdemos, y bueno, esta es una pregunta general que siempre me la hacen en este tipo de defensa, si el penetrador va al lado de uno y en el lado de uno hay un tirador en el córner, ¿hacés el jump igual? La respuesta es sí, lo hacemos igual, porque ya una normativa de equipo intentamos construirla. Acá vemos un doble jump ante una segunda penetración, se produjo un doble jump que también muchas veces que se genera. Vamos a ver ahí, jump, sigue corriendo el que perdió, recupera, close out, otro jump, otro close out. Ese es un poco algo bien característico y ahora antes de continuar con la próxima defensa vamos a ver el tema close out, que en este formato defensivo es algo trascendental. Cuestión es evitar en esta defensa, como ven en la placa, perder el lado contrario del bloqueo, o sea que el reject, diríamos, atacar al lado opuesto del bloqueo es un error del jugador perimetral que defiende al balón. Seguimos con algún detalle a evitar, ahí vemos el jugador que dirige o que dirigía Pepe, Reinaldo García, que es un muy buen jugador del bloqueo directo, atacando el lado contrario del pick, entonces esto es una cuestión a evitar. Hay que inducirlo al lado del pick para que tengamos las ayudas. Antes de pasar a una segunda regla, voy a mostrar algunas cuestiones cortitas de lo que hacemos para desarrollar esta defensa en pretemporada, esto, las imágenes de este año. como un tipo como que no se ve de nada, ¿no? Step out. Ah, mirá, chico. A ver. ¿Y ahí se ve? No, ahí sí step out. Ah, mirá. Voy a entonces bajar step out. A ver. ¿Ahí se ve? Como que pará. Aguantá, como que se quiere ir pero no se va. Ah, mirá. No se ve. No. ¿Sabés lo que voy a hacer? No se ve. Es por compartir y comparto de vuelta, mirá. Sí, eso mejor. El C va. ¿Ahí se ve? Ahí, perfecto. Optimizar la compartición. Bueno, acá estamos, lo que vamos a mostrar es una situación de nex o de stand más close out en pre-temporada. Entrenador penetrando, nex, finta defensiva, close out. La situación bien básica es lo que se presenta en un plan como para ir desarrollando lo que luego va a ser fundamental, o sea, la finta defensiva y la recuperación. Y el close out nosotros definimos desde el 100% de las características del rival. generalmente hacemos close out cortos evitando la penetración y para algún jugador o dos del equipo rival hacemos close out largo. este next y close out o sea, esta ejecución del drill es muy buena y yo la idea es que cuando el entrenador tiene el balón en el suelo dribleando este ya esté abierto al balón para hacer el nex y luego el close out. finta no te preocupes eso sería una ejecución buena para ti que pretendiera Nico, hay una pregunta de Sebas decíla Seba abrí el micrófono y decísela para que no perdón, no quería interrumpir Nico en la acción del jump o en la finta defensiva el close out lo orientás o sea, que no vuelvan al mismo lado o es indistinto? Es buena la pregunta nosotros dependiendo de donde esté el jugador que recibe el balón previo al close out o sea, hay un jugador receptor que puede ser en el eje 45 nosotros jugamos le damos esta herramienta al equipo nosotros hacemos el next y el close out cuando se hace tiene que ser negando que el jugador ataque al lado opuesto o que al lado donde vino el balón o sea, si el balón viene de acá que el close out que se hace se niegue sobre todo si es en los laterales sobre todo si es en los laterales pero que se niegue el lado de donde viene el balón que no vuelva a atacar al mismo lado ¿se entiende Seba? No sé si perfecto ¿sí? ok gracias de nada bien este es otro ejercicio que hacemos bastante que es ¿se ve? ¿se ve bien? ¿o no compartí pantalla todavía? no, no compartiste saliste perdón ¿a dónde estoy? ¿a dónde estoy? un segundito y comparto pantalla bien ahora sí ¿no? sí perfecto bueno acá podríamos mostrar el de dos contra dos el de tres contra tres el de distintos segmentos del lugar y demás pero este creo que agrupa varias cuestiones ¿no? entonces vamos al Shell Devil de cuatro cuatro por cuatro digamos con cuatro colaboradores por fuera la idea es que cuando el balón está vivo en el suelo estén todos abiertos al balón y donde viene la penetración se entiende está la respuesta de Seba en cuanto a cómo queremos el closado esto es primer, segundo, tercer día de enseñanza de esta defensa o sea que las primeras acciones son horribles de estas imágenes son malas lógicamente porque es pretemporada y es enseñanza pero bueno después con el correr de los de los entrenamientos y los partidos y las correcciones se va a mejorar ahí balón en triple amenaza en Dinay balón en suelo next fíjense utilizando los dos brazos hablamos de ciertas técnicas de usar de cómo usamos las manos también y de si un jugador hace un next el otro también debe hacer next o sea vemos la ahí empezamos a trabajar la colaboración entre varios jugadores rápidamente me doy cuenta del que tiene un buen programa defensivo y que viene de un buen programa defensivo que lo hace bien a la acción o errores que trabaja ahí por ejemplo ese jugador no es necesario es malo darle la espalda al jugador no está bien pero bueno entendiendo que esto es el cambio y el cambio es malo también el saldo es flojo esto es un producto no sé 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 perdón mutear no sé no sé no sé no sé ahora sí ahí va entonces ahí de a poquito alguna imagen un poquito mejor yo creo que ahora vienen algunas pero fíjense todos abiertos la finta defensiva corta y ahí empezamos el trabajo del jump al lado de uno ¿no? finta defensiva close out y penetración jump al lado de uno más close out al corner bueno todo esto lo vamos graficando lo vamos desarrollando y bueno esto lleva su tiempo como todo pero es lo que intento que mis equipos hagan muchas veces cometemos errores pero pero intento construir esto como defensa madre voy a pasar a la próxima regla ¿se ve bien este pauta ahí o lo dejo de compartir y lo veo de vuelta? no no bien de 10 vamos a otra a otra norma que utilizamos mucho el step out más last o step out más último los objetivos de esto serían que pasos o paso y medio el defensor del perimetral vamos a los teaching points como dicen los americanos los puntos iniciales serían grande que hace los dos pasos o paso y medio intenta tocar el balón con la mano externa lo más paralelo sus pies a la línea lateral intenta utilizar el pecho para contactar con el hombro del portador del balón y previa a la acción del bloqueo está lo más cerca posible del cuerpo cosa de que cuando se produzca la acción se salta lo más agresivo para el perimetral la normativa o las responsabilidades serían inducir al pic cambiar el ángulo de pies induciendo al pic mandar por arriba generar el pasaje por atrás del grande que hizo los saltos defensivos como vimos acá levantar los dos brazos para evitar el pase al short roll y llegar al espacio que muchas veces hay que cortar un trayecto para evitar una posible penetración o un tiro común esos serían los dos teaching points de los involucrados digamos del balón y del coordinador en esta defensa hacemos hincapié en algunos casos en negar los puentes para que no haya triangulación y clave la defensa del último o del last trabajando y comunicando cuál es la normativa defensiva en este caso acá hay un jugador que está haciendo el step bastante vertical que lo esperó aunque ahí se da vuelta en esto hace poquito hablaba con un entrenador del Valencia que trabaja con la cantera y hablábamos de lo importante que es el regreso defensivo en esto en el trabajar la técnica en el regreso defensivo en lo grande y esta no es la mejor muestra de lo que pretendemos pero creo que no solamente es importante ir sino volver como concepto para los grandes que hacen esta regla defensiva esto independientemente de las posiciones lo usamos con el 4 con el 5 la diferencia muchas veces que el 4 como en este caso Foxis Lampropoulos que es un griego que jugaba para un equipo de Uruguay en la Liga de las Américas detalle levantar las manos evitando pases fácil como hablábamos de ser al short roll y recuperación defensiva al pop o al roll lo antes posible anteriormente hablábamos del step y cambio entre grandes ya esta regla a mi criterio ha dejado de funcionar o para mí ha dejado de funcionar yo intento ya que el last sea lo más oportuno posible y que no importa si el que está haciendo el last es el base o el 5 el last es el último del lado de 2 para dejar claro eso el último jugador del lado donde hay 2 si el pick es central o puede ser el pick en calle intermedia como le llamo yo en este caso es un pick central y acá vemos una particularidad que es grande por percepción no es por norma no es por diseño tomó la caída pero no es lo que nosotros hacemos habitualmente esa caída la tomaría el last si recibe el balón el rolador si no la recibe el que vuelve es el mismo que hizo el step también es importante decir que en este caso en esta norma defensiva nosotros buscamos hacer un step por posesión un step largo el siguiente ya son next o flash no 2 o sea jugamos un step largo por posesión un last largo por posesión esta defensa es step out o black yo la llamo black en la lateral porque es una defensa sumamente agresiva en este caso el jugador García Morales uruguayo de la selección y bueno super anotador de Uruguay buscábamos justamente por diseño negar estas alternativas de conexiones saltar al jugador de balón negar el puente claramente como vemos acá el last está listo para negar la recepción del short roller y este jugador es 1 para 2 Jaume por sernado en esto le llama ex out o be out que tiene que estar listo para defender a estos dos jugadores o sea en tandem defender al de 45 y el del corner si la bola va al corner ahí vemos otra acción de step y ahí vemos claramente el tema del last de cómo empieza a jugar del lado donde hay dos el last empieza a aparecer y la consigna es que vaya subiendo no solamente que vaya a la línea del receptor del rolador sino que suba en dirección al tiro libre para que los equipos que atacan con short roll esta acción que es una forma de atacarla no tengan tanta claridad para atacarla de esa manera si el short roll recibiese que recibiese ahí este sería el encargado de negar la recepción primero y luego ponerse en frente y este sería el encargado de ponerse como el de out o el ex out con dos jugadores de recepción en tandem vamos a ver una más acá hay algo que hacemos bastante seguido el handoff entre perimetrales jugamos step up le decimos que es un cambio entre perimetrales con salto no es un switch automático sino es un cambio y un salto y en este caso hicimos step más algo de la defensa madre que hablamos del step y el jump porque fíjense ahí perdimos una penetración y el jugador más próximo se metió en el camino jugando un jump muy oportuno entonces eso es evidencia de algo elaborado algo de lo que estábamos planeando puntos a evitar como vimos en la anterior regla acá mostramos también otros algunas cuestiones que tienen que ver en esta normativa primero el step muy horizontal y después una caída tan clara el LAS estuvo muy lejos o sea es una errónea defensa del bloqueo directo para nuestras aspiraciones digamos también con el 4 hacemos el step en este caso bueno John Flowers último campeón con Mexicali acá jugando de 4 en Formosa pero un step demasiado largo en ese caso de Nicolás Romano y acá vemos a otro jugador haciendo un buen step y un buen LAS este es un buen un buen lugar donde queremos el LAS el perimetral puede pasar por arriba montando el bloqueo o puede pasar como cuarto como veíamos en esa acción otra de las formas defensivas que utilizamos es el fondo en distintos lugares de la cancha durante mucho tiempo se jugó el fondo lateral digamos en estos lugares y ahora bueno creo que con el advenimiento al menos los de los que yo empecé a ver primero el fondo central fue el San Antonio de Parker Ginobili Popovich y demás que para proteger un poco a Duncan me parece jugaban estas especies de fondos centrales negándole un lado que también los norteamericanos le llaman ICE o WIC mandando al lado débil la cortina con los 4 que pregunta bastante clara acá vemos el step up hand off más mano en mano step up más fondo como vemos ahí si fuese un 4 tirador es fondo más cambio si es un 5 sin tiro es fondo como vemos en ese caso muchas veces se da en esta situación la defensa de los cuernos la defensa del fondo también como ven ahí y hay un detalle técnico de las manos incomodando el pase del perimetral para no generar un pase de salida cómodo y bueno como siempre el close out fundamental en cualquier salida de pase ahí vemos una salida vertical o una cortina sucesiva digamos más una situación de fondo bien lateral y acá el detalle es si hay ángulo si hay cambio de ángulo de grande debe subir un paso más o sea si el cortinador cambia el ángulo y pone el ángulo flat digamos con el pie sin ángulo el defensor de la cortina debe subir un paso más porque es muy probable que se genere una opción de tiro ahí vemos el step up más como cambia el ángulo para no permitir el snake y el filtraje sigue por el medio ahí sube el grande un paso la defensa tenemos nuevamente un cambio de ángulo y en este caso el paso el grande no hizo el paso hacia adelante como deberíamos pero si hubo una ayuda defensiva al lado contrario para negar un pase al rol un pase a la caída bueno acá vemos un un gran jugador de pick and roll como Pablo Quinteros se juega el fondo el grande corre como norma contra el fondo y del lado contrario aparece una muy buena mano una buena ayuda que no le permite jugar un tiro o tomar un tiro como seguidor más fondo detalle técnico también del penetrar marcar donde debe estar el grande con su mano más alejada del cuerpo del atacante con su mano más alejada del cuerpo del atacante debe puntear donde debe estar el defensor del fondo esta comunicación visual siempre es válida para que se preparen en el gesto específico los dos jugadores que están involucrados en la acción vemos ahí importante el paso hacia adelante un detalle bien específico nos está por generar la acción el paso hacia adelante no el paso hacia atrás en esto hoy estamos viendo a un Facundo Campasso que en este tema es un especialista uno habla de la velocidad de los puntos de la asistencia y demás pero en este tema la defensa de los PIC Campasso es un especialista y acá vemos cambio de ángulo de bloqueo paso adelante y utilización de brazos esto es un tema trabajado y bueno pretendido en este tipo de defensa de fondo en el centro cuando usamos esta defensa por ejemplo con jugadores que tienen no tienen una defensa más táctica cuando hay jugadores que no se sienten cómodos jugando para un lado cuando no queremos que el jugador disfrute la cortina que no dejemos que el jugador que juegue una cortina y una particularidad es defender esta acción con los cinco tiradores que ahí tiene también algunos detalles a tener en cuenta por el tema del POP como en este no es el caso pero es muy importante tener en cuenta el tema en esta defensa de qué pasa si el cinco hace POP y abre y en ese caso sería fondo más cambio a la penetración como en este caso si no hay cortina no hay fondo y si hay penetración es cambio el guardia debería tomar el cinco que hace el POP y el grande debería tomar el perimetral que ataca la penetración vemos otra de las situaciones defensivas muy utilizadas hoy el cambio defensivo es una defensa que yo no uso tanto pero en algunas particularidades sí uso sobre todo cuando los jugadores involucrados tienen tallas similares en esta defensa me gusta que el primetral o el que defiende el cambio de los guardias pase por detrás para contener el rol en esto creo que hay una diferenciación siempre hay que tenerlo en cuenta si pasas por atrás como en este caso haces el paso atrás o vas por arriba a nosotros nos gusta hacer el paso atrás para contener el rol en esta situación bueno cambios defensivos con un un alero defendiendo a un guardia provocando step up digamos y cambio desde una situación de step como esta segundo cambio paso atrás del hombre que defendía el balón para contener el rol y acá vemos un equipo que lo hacía muy bien acá en la liga argentina que en el instituto de córdoba que bueno yo muestro ahí algunas acciones de cambio porque es un equipo que hacía muy bien los cambios múltiples del último tiempo de los mejores equipos que debía hacer el cambio esta es una buena acción de cambio también y más defensa de uno contra uno otra vez más a este equipo de de instituto acá cuando situaciones de cambio múltiple fíjate cambio se juega como un box a la hora que se juega la acción de penetración y una ayuda de penetración para que no haya un ataque directo al sexto una más creo que en esta viene el cambio múltiple se produce la acción se cambia y el jugador que tomaba el grande lo entrega al más grande del lado donde hay dos para que defienda el rol el jugador grande que defienda el perimetral en nuestro caso nos gusta que defienda el tiro principalmente porque hay una marcada estadística de los perimetrales cuando les cambian juegan para tirar entonces hay que defender o le pedimos que defiendan con mano arriba negando el lanzamiento y que el equipo se encargue de defender la congestión de penetración también en situaciones de pocos segundos hacemos cambio y generalmente buscamos un cambio no cambio múltiple que eso en los últimos segundos es algo que se presta a confusión vamos a ver la última imagen cambio un solo cambio con esto también tenía perdado no sé si hay algún apunto que haya surgido algo que quieran que quieran dialogar bienvenida a cualquier tipo de inquietud para resolver profe sí profe un gusto saludarle y un orgullo escucharle felicitándole toda su trayectoria una consulta profe usted qué regla tiene si estamos en los últimos segundos de un juego para cerrar el juego y qué trabajaría en un pique central y por lo general cierran con haciendo cuernos por lo general la gran mayoría usted tiene alguna regla preestablecida para el cierre en esos momentos bueno la verdad ¿cómo es tu nombre? Patricio hola Patricio ¿cómo estás? mirá Patricio la verdad que varía como decíamos inicialmente hay partidos que sobre todo en el comienzo de las temporadas a mí me gusta que el equipo haga bien algunas cosas intenta hacerlas muy bien no dar tanta táctica ¿viste? por ahí se da mucha táctica y cada vez en ser un equipo que tenga muchas respuestas pero que no ejecuta tan bien entonces para mí lo importante en las normas defensivas lo fundamental es la ejecución y para que se ejecute bien tenés que tener pulida ciertas cosas yo no soy de la idea de cambiar las normas todo el tiempo si bien creo que hay veces que la situación lo amerita de ser táctico pero no esto de que bueno al final del partido hacemos una cosa o al principio del partido hacemos otra puede ser que durante todo un solo partido juguemos una sola regla defensiva si lo teníamos planeado así o puede ser que tengamos en un partido una norma y que en el entretiempo charlemos con los asistentes y me digan mira recibimos 14 puntos en la defensa del fondo central y consideramos que lo tenemos que modificar bueno se modifica pero no hay una no hay una norma establecida patricio que me indique o que yo lleve a cambiar los bloqueos directos en algún momento determinado del juego no sé si te respondo la pregunta sí muchas gracias profe sí en este sentido algo también como comentó tuve el orgullo de estar en Paraná en una una de las clínicas allá y coincidió que está trabajando esta situación usted mismo profe lo que me indica y me indicaba en el sentido de que yo decía un parámetro de que el partido empatado últimos 3 4 segundos si existiesen entonces algo tiempo muerto juega el equipo de patricio contra el equipo de nicolás y el equipo de nicolás diga en esta posesión vamos a hacer cambio porque el jugador que está jugando a la otra regla la está dañando pero no tengo algo establecido de antemano como va a decirte si siempre hacemos lo mismo excelente profe gracias por nuevamente no por favor gracias a vos se va su carrer quiere hacer una consulta teba abrir micrófono hola Nico bueno hola de nuevo muy bueno primero todo muy claro quiere hacer una consulta Nico y es a modo aprendizaje a mi me encanta lo que sea todas reglas defensivas y detalles defensivos entonces bueno preguntas a modo aprendizaje una pregunta es del lado técnico como si tenés una norma o una enseñanza técnica a la hora del jugador del lanzador del jugador del balón cómo querés que pase si pase por la espalda o pase plano y qué normas o qué detalles técnicos trabajás en ese jugador no sé si me explico si es claro en esa pregunta estamos hablando de bloqueo directo Seba sí de bloqueo directo sobre todo en la acción de Over cuando pasa en Next bueno si tiene que hacer el llamo o no bueno cómo trabajás ese detalle técnico si te gusta si lo trabajás técnicamente con los jugadores si pasa plano o si pasa por la espalda está buenísima mirá durante mucho tiempo yo les decía a los jugadores les enseñaba a los jugadores que tenían que usar antebrazo cadera empujar con el antebrazo sobre la cadera antes que se produzca el pic variar la estructura o sea si yo por ejemplo bueno yo me paro acá como entrenador o sea yo voy a jugar el pic estoy así cuando se juega el pic variar la estructura del cuerpo y mandarlo al pic mandarlo al hombre eso es lo que yo durante mucho tiempo hacía y jugaba con las antebrazos poniendo fuerza en la cadera para que puedas pasar la cortina eso durante mucho tiempo lo hice y creo y está bueno lo que sí me parece que siempre corres por detrás o sea con esa idea siempre terminás corriendo por detrás entonces ahora lo que estoy entrenando con los perimetrales que me parece un entrenamiento fundamental para los perimetrales algo muy interesante es que trabaja en esto de generar un hueco generar un espacio y brasear para pasar y atacar y correr al espacio porque muchas veces pierden la cortina o sea muchas veces quedan por detrás entonces al quedar por detrás yo les pido que intenten hacer un hueco hacerse como una abrazada con el coordinador y ir al espacio para detener la posible penetración que es lo que muchas veces en mi caso detecto que en esta norma defensiva cuando vamos over como decís vos sucede o sea quedás por atrás entonces eso es lo que intento lo que intento no lo que hacemos hoy lo que estamos haciendo es brasear hacer el hueco ir al espacio se va esos serían los tres puntos para el guardia que pasa over en la defensa del flash o del nex sí y la última y no te molesto más la táctico en la acción de anti nex del pick and roll se está atacando mucho con el corte stampin te lo llaman algunos corte y liberar el tirar de la esquina entonces ¿cómo resolverías esa rotación? ¿me da dos minutos? ¿te lo busco en el video? dale sí lo que vos decís está bueno está súper como se dio tanto en la defensa del nex ahora hay mucho anti nex y y bueno justamente el otro día en la charla con el loro con el grupo que tiene el loro más fake que está acá le mando un abrazo surgió esa pregunta de Gustavo Conti del entrenador del Flamengo bueno mirá no estoy sí acá lo encontré vos decís ¿cómo defendemos el anti nex ¿no? el corte del lado de par de ahí dos jugadores del lado del bloqueo bueno el primero corta entonces bueno en el momento va a quedar uno contra dos o sea ¿cómo resolvés el corte? si lo toma el que está defiendo el dos o el last o bueno ¿cómo sería tu rotación? está bueno se está abriendo el videito ahí comparto pantalla y vamos aguantá este es un video que me preparó Elian Bissafani que es un entrenador que trabajó conmigo en Atenas y bueno si bien es un video que habla de ofensiva lo que vos preguntás está gráfico acá habla de ofensiva de bloqueo directo lo que yo entiendo de tu pregunta y voy a tratar de ser lo más claro posible con este video Next ¿se ve el video o no? ¿se ve la pantalla? Sí, sí Sí, sí se ve Perfecto Bien Next Forma de atacarlo digamos Two side players Uno el del corner cortó el del 45 fue al corner No es tu pregunta Seba, ¿no? Sí, en realidad sería así pero el primero al revés sería Claro sería el 45 corto y el del corner Llevar al final el tirador Sí Vemos segundo creo que está acá No Esa pregunta no está acá pero yo te voy a decir cómo lo hacemos o cómo lo cómo lo trabajo El anti-next o sea este jugador el número 10 corta ¿verdad? Ese sería se está jugando un next acá este hombre es defensor del next este hace la ayuda el 10 corta y el 35 sube Cuando se produce el corte automáticamente este da un paso adelante el de atrás el last da un paso adelante y toma el next y este que hizo el next si vuelve es él quien toma el jugador de 45 grados si hace el jump y queda con el hombre balón el que perdió es el que toma 45 ¿Se entiende? Se va Sí, sí, perfecto Igual lo que yo consultaba era Australia lo atacó mucho contra España y dejaba al tirador abierto en la esquina o sea es muy larga la carrera pero sí más o menos lo que yo quería Sí en realidad es la manera de atacar el next o sea es la buena manera de atacar el next otra manera de atacar el next es esta con back pick que que bueno no la alcanzamos a mostrar pero es una manera también complicada de defender acá lo que tenés que optar es como hace este jugador si haces el close out o el jugador que lanza o haces un close out negando el pase extra esa es la pregunta que tenés que hacer y la elección que tengas como entrenador ¿no? pero sí son formas más complejas y lo que vos me decís en mi criterio la única manera de hacerla o la que yo considero apropiada para hacerla es que el last tome el corte y el que hizo el next y vuelva o regresa toma el jugador abierto perfecto gracias Nico de nada por favor una preguntita más algo más para preguntar algo que les Goro está sin audio estaba sin audio perdón sin micrófono Jorge Zambrano te pregunta ¿qué tiempo le dedicás a mejorar el pick and roll en los entrenamientos? y si se puede interpretar como cual ¿estamos hablando de ataque Jorge o estamos hablando de defensa? hola mi querido Nico muy buenas ¿qué tal? hola estamos hablando en ataque veo que en los videos que nos presentaste como que el arbitraje es muy muy permisivo acá en el Ecuador son más estrictos en cuanto al movimiento el momento de hacer la la cortina ¿no? y se puede interpretar como una falta es más en el básquet universitario pues se da mucho esto hacemos el pick and roll pero apenas nos movemos centímetros ya nos están pitando para poder hacer un pick and roll debo dedicarle un tiempo ¿qué tiempo lo dedicas tú por entrenamiento por fecha ¿cómo lo haces? Jorge bueno en principio es buena la pregunta es para hablar un montón de ataque el pick and roll realmente es un apartado fundamental al menos en mis equipos la eficiencia del juego marca que las transiciones y la acción del bloqueo directo son las acciones de más eficiencia que tienen mis equipos en los últimos años entonces como todo lo que uno quiere que sea eficiente tiene que entrenarlo entonces ¿qué tiempo le dedico? varía de la dosificación de las cargas del momento porque si yo te diría acá Jorge yo le trabajo todos los días 15 minutos te miento porque la planificación de las prácticas son flexibles de acuerdo a las cargas del trabajo a los picos de competencia o a los momentos de competencia pero sin lugar a dudas que a mí yo soy un entrenador que me gusta mucho trabajar la técnica individual yo vengo de la división informativa yo no fui un exjugador que tiene un recorrido por exjugador yo vengo del desarrollo técnico de los jugadores no sé si me explico y entiendo el valor del desarrollo técnico en cada una de las acciones como es una acción que mis equipos juegan mucho la verdad es que la estimulo bastante no te puedo decir en qué porcentaje te digo que bastante o sea por ejemplo si yo voy a jugar contra un equipo dentro de tres días que juega una defensa de bloqueo directo particular yo tres días antes o cuatro días antes scouting previo de mis asistentes ya empiezo a desarrollar cuestiones ofensivas que tienen que ver con cómo atacar al equipo rival y el bloqueo directo generalmente tiene un apartado o sea yo generalmente a mis asistentes lo voy a ver y le digo bueno muchachos a ver cuéntenme cómo defiende el bloqueo directo Pepe Pidal si vos no lo defines si Pepe te defiende este te defiende esto te defiende cambio bueno tenemos que prepararnos para esto entendiendo que estamos trabajando en el básquetbol profesional y que tenemos que obtener resultados en tres días distinto es desarrollo pero que también sobre todo en desarrollo porque yo entiendo la realidad de Ecuador como de otros países y muchas veces tenemos jugadores jóvenes en los equipos entonces hay que buscar la manera de estimularlos el desarrollo técnico es muy importante en los equipos entonces sobre todo cuando tenés muchos jugadores en vías de desarrollo entonces si tenés muchos jugadores en vías de desarrollo estos videos que veíamos acá que vos decís que es muy permisivo el arbitraje no sé qué más decías había equipos que había jugadores que tenían 18, 19, 20 años entonces en esos jugadores es muy importante vos Jorge en esto entenderás que es muy importante darle un trabajo de desarrollo técnico y el bloqueo directo está dentro de las situaciones técnicas que entendemos que los jugadores tienen que dominar como también la ocupación de los espacios como también bueno todas las segmentadas las situaciones de juego pero la verdad es que sí que creo que le doy mucho valor que hay cuestiones lógicamente puntuales a determinar y en mi caso lo que sí hago mucho es como te decía antes bueno contra qué equipo juego contra qué regla voy a jugar cómo vamos a atacar qué queremos puntualmente que todo el equipo sepa lo que queremos por ejemplo me acuerdo a tu pregunta te cuento una anécdota tuve la suerte de estar con la selección argentina hace algunos años y en un año nos tocaba jugar un mundial en España y lo teníamos a Pablo Prigioni como el base más importante del equipo y nosotros con el cuerpo técnico mostrábamos las ofensivas y demás y un día Pablo nos dice está muy bien esto pero lo que yo quiero saber como especialista del bloqueo directo es cómo vamos a atacar cada regla a mí no me importa el sistema yo quiero saber cómo vamos a atacar cada regla y qué jugador tiene que estar acá qué jugador tiene que estar allá qué jugador tiene que estar ahí y esa enseñanza a mí me quedó grabada por más que hace seis años que pasó los jugadores tienen que saber o en mi caso quiero que sepan específicamente cómo queremos atacar cada regla y en eso trabajo de hecho ahora hicimos una presentación para los amigos de entrenadores Zoom de Uruguay que va a dedicarles a eso cómo atacar diez normas defensivas distintas no sé si te queda claro Jorge excelente excelente y felicitaciones por la charla si algún momento desean venir pues al Ecuador pues serán bienvenidos acá en la universidad católica suerte y adelante muchas gracias Jorge bueno vos sabés que ellos tenían al tigre y siempre le hacían preguntar nosotros ahora tenemos nuestro propio tigre así que Loro Maffei por favor la palabra es tuya gracias Carlos pero estoy lejos del tigre que tenemos nosotros estoy lejísimo por la duda de los que no saben el tigre era Carlos es para nosotros y seguirá siendo Cábitos Morales hola Nico ¿cómo estás? Loro bien recién hablaste de que no jugás muchas situaciones de cambio ¿sí? y también dijiste que en las situaciones de cambio no sé si dijiste el 80% o una gran mayoría de las veces el perimetral es el que toma el lanzamiento por lo tanto una de las indicaciones era que cuando cambias prestar mucha atención a esa situación te pregunto ¿por qué no la jugás si vos mismo estás consciente que de los dos mismatches que se generan en una situación de cambio hay uno que yo no sé por qué pero no se usa porque el pobre grandote que se queda con un chiquito se la pasa gritando pidiendo la pelota y no se la pasa nunca entonces enfocarse en una de las dos situaciones de mismatch puede llegar a ser productivo ¿cuál es el factor X que hace que no lo juegues? no, está buena está buena gracias está buena la pregunta me hace pensar y mirá yo hicimos estadística varias veces con esto sobre todo porque estando acá en Córdoba jugábamos justamente los clásicos con Instituto que era un equipo que hacía mucho cambio y me pasó muchas veces la primera experiencia que tuve con el tema de cambios lo oro de saber atacar bien el cambio porque me parecía que era crucial para mí uno de los precursores o los que mejor generó los cambios defensivos acá en Argentina fue Rubén Maneano cuando vino de Europa en el 2009 y su equipo que sale campeón de Atenas fue un equipo dificilísimo para atacar el cambio y todos le buscábamos a la vuelta cómo atacarlo porque te hacían cambios múltiples gol y después me pasó justamente en ese mundial en el 2014 que jugamos contra Brasil que nos jugaba cambio defensivo nos elimina Argentina-Brasil y no supimos atacar el cambio defensivo no lo atacamos bien no supimos sacar provecho en el mismatch interior ni exterior en mi caso yo como bien te acepto que no soy que no me gusta tanto por una cuestión de elección y porque justamente estoy orientado a esta estructura defensiva que presento del next del jump del week del mandar al lado contrario porque a mí yo estoy entendiendo que esa parte me gusta más aunque también cuando tengo algunos jugadores como tú en su momento algunos jugadores especialistas del cambio defensivo por ejemplo en el momento tuve a Miguel Ruiz que era un venezolano que es de los mejores jugadores de cambio defensivo que he tenido que vos decís el tipo cambiaba y no había manera que el perimetral lo ataque entonces si yo tengo jugadores así que realmente veo que son especialistas le doy lugar al cambio defensivo si no tengo jugadores tan buenos en ese aspecto prefiero seguir con esta estructura que traigo que es lo que me que es lo que me me moviliza en este momento quizá dentro de seis meses de novembro y te digo loro cambié la cabeza y voy ahora mucho más cambio defensivo pero si te respondo acá otra cosa considero fundamental y le doy mucho valor que tiene que ver con lo que explicaba Jorge o preguntaba Jorge atacar el cambio o sea tengo diseños en el equipo que sabemos muy bien que cuando nos juegan cambio jugamos esto jugamos esto y esto nos juegan en zona jugamos esto y esto de hecho vos personalmente me hiciste una zona durísima para atacar me acuerdo nos enfrentamos hace poco vos dirigiendo argentino yo dirigiendo atena vos me hiciste una zona muy difícil para atacar pero para no irnos del tema y realmente te lo digo hoy que no te lo dije nunca hiciste un planteo defensivo excelente en ese partido te felicito pero lo valioso para mí es en el ataque saber atacar bien el cambio defensivo en la defensa hoy estoy no me oriento por usarlo tanto y te repito otra cosa o que te termino de terminar una idea este equipo de instituto que jugaba tan bien en cambio nos hizo nos obligó a hacer una estadística y él claro para pasar entonces él viene y ya no avanzó para una estadística que habíamos hecho que contra el cambio defensivo en las acciones de dribbling tiró a 42 imágenes habíamos sacado de acciones que terminaban en dribbling y tiro y el 80% de las acciones terminaban en dribbling y tiro y eso era lo que justamente la defensa quería entonces es una cuestión de una estadística bastante corta te digo pero si lo veo siempre para mi es una tendencia del guardia perimetral que cuando ve el cambio defensivo el dribbling hacia atrás el buscar jugador contra uno y atacar como perimetral y pocas veces se alimenta el mismo hache interior pero bueno todas esas son las ideas que tengo con respecto a te digo porque también el cambio trae aparejado un nex o sea si jugas un cambio y tu pivot es muy agresivo y lo pasan o sea ahí empezaría a jugar el nex que jugas vos o el sham o sea que engancharía una cosa con la otra por eso te lo pregunto ¿por qué no lo jugás? sin duda sin duda se podría hacer vos sabés que la última etapa que lo hicimos bastante fue con este chico Lajan que tuvimos en Atena que era a pesar de su 2 metros 17 el tipo tenía un movimiento lateral brillante y defendía los cambios mejor que cualquier otra regla entonces y aparte tenía esta cuestión que era intimidante porque era tan alto entonces la utilizamos ahí un poco y sin duda que se aplica todo esto que tiene que ver con el nex y el jump así que es un descubrimiento que quizá busque ¿de dónde viene? ¿sabés dónde viene? de la gran problemática que creo que debes tener vos como debemos tener todos es que los jugadores no detectan o no usan los mismatches es decir los perimetrales es muy difícil es muy raro y tenés que trabajar mucho tiempo para que para que usen esa ventaja que se creó y no piensen en la que tienen ellos entonces por eso te digo que o sea coincido totalmente con lo que decís porque lo he comprobado estadísticamente que los los perimetrales es como que se olvidan que que hay una opción más y bueno me parece que por eso te pregunto por qué no lo usabas porque porque en función de que como Juan Nex también por ahí pensé que eran cosas que las podías calzar pero está bien lo entiendo perfecto estamos luego gracias gracias algo Nico alguna pregunta más Pepe Nico yo una pregunta que estaba ahí en la primer parte del Nex cuando empieza a jugar veo veo al nosotros trabajamos algo muy parecido ¿no? veo al al pivot como muy hundido y esperando más la finta defensiva del alero que 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 como un un step un step corto ¿no? utilizar las dos formas un un step un show o o solamente lo lo dejas hundido o por la característica de el jugador que tenés enfrente más que nada bien Pepe te respondo mira no sería la idea inicial la idea madre con respecto al grande es que el grande haga una aparición con contacto del coordinador o sea que partiendo de la base que cuando le enseñamos decimos tiene que haber un contacto de brazo mano con el coordinador y aparecer con una finta defensiva y volver teniendo como parámetro como decíamos el hombro en la línea del rolador y demás ahora se generan algunas particularidades cuando el atacante guardia va al lado de dos nosotros exacerbamos el next y el jump no sé si se entiende por ejemplo se juega un bloqueo directo en el eje y el atacante va hacia el lado donde hay dos jugadores cuando eso sucede yo a lo grande les digo que sean más conservadores con el flash porque el que tiene que hacer más ayuda es el jugador que está próximo ¿me entendés? entonces puede llegar a variar de por ahí o puede haber alguna acción que el grande sea un vago y que no quiera ir pasa pero no es lo que enseñamos o sea en la idea inicial sería aparición retroceso con el hombro y no quedarse especulando que esa sería una defensa flat que en algún momento con algún jugador particular lo usamos flat esperando detrás sin participación en el grande pero no en esta otra cosa que si se da Pepe o que si se nos da es en el pique en transición que es todo otro segmento en la defensa del bloqueo directo en transición y otro segmento que hacemos mucha diferenciación y mucho laburo en el año y ahí sí con el grande busco ser más conservador que provocador digamos para diferenciar una cosa con la otra que es lo que está diciendo vos porque ahí sí busco que no nos conviertan puntos en los primeros 7 segundos de posesión estamos hablando de un pique en transición rebote apertura pasa al lateral cortina en transición como se ve mucho bueno en esa situación concreta al grande sí le pido a pesar de que la regla es next y el flash más conservación o sea que proteja más el rol no quiero de ninguna manera que nos comamos un gol de rol en los primeros 7 segundos o 8 segundos de la posesión entonces vos me preguntás soy más fino con la respuesta y esos son los matices que busco está bien perfecto perfecto sí más o menos eso era la idea yo te digo de la imagen que vi por eso más que nada otra pregunta Nico le haces que los jugadores lean cuando hay un bloqueo muy alto jugás alguna regla especial pasás por atrás en los bloqueos altos vi una acción contra una acción que mostraste ahí de contra San Martín de Corrientes me acuerdo que hubo un bloqueo se me fue el nombre de este medio gordito del buen México contra Raúl García sí bueno qué situación ¿cuál las mismas reglas cuando el bloqueo es muy alto o cómo? bien sí jugamos directamente gritamos under como comunicación del grande nosotros orientamos toda la comunicación en el grande y lo que le decimos a los grandes en este caso es decir bueno el grande puede estar equivocado nosotros nos podemos mandar una macana si el grande dice una norma y nosotros hacemos otra eso es un error que no queremos que no queremos cometer puede ser que el grande cometa un error y diga under cuando no debería decir under pero si el grande dice under es under o sea yo le doy como este liderazgo de la acción el grande lo empodero al grande diciendo si vos decís under es under esto lo jugamos de acuerdo a la lectura del grande después te aparecen casos de tipos que defienden muy bien el pick y que antes de que venga el pick lo estoy viendo lo estamos viendo Facundo Campasso que la verdad que te ayuda en todas las normas y el tipo él solo lee por donde pasar pero lo que yo una cosa Nico hablando de esto que justo lo nombraste a mí bueno una de las cosas que me llamó la atención en el mundial fue lo de Campasso porque decía loco ¿cómo trabajan para defender de esa manera? y se lo preguntó Silvio que estuvo acá en Quito y me contó y me dice mira Pepe la verdad a Campasso le damos la libertad que él decida por donde ir a veces no hace falta ni que pase por abajo la única vez que pasó por abajo que hicimos pusimos como regla de pase por abajo fue contra Francia que sí porque lo hace no tiraba y bueno justo me comentó esto mismo que vos estás diciendo que le facilita un montón de reglas y de acciones ¿no? No Campasso es una máquina me tocó perder una final contra Campasso en su último año de Argentina y lo tuve en la selección y lo disfruté teniéndolo a favor pero realmente él es una máquina en la defensa del pick yo últimamente me ha costado ver jugadores que sean tan buenos y la verdad que nosotros los entrenadores buscamos tanta regla y tanta táctica y cuando encontramos jugadores que son fuertes que tienen agresividad que rompen y que pasan que tienen lectura que la pregunta que hacía Seba es decir bueno ¿cómo entrenás? porque esto del pasaje por atrás también tiene una técnica es decir bueno ¿cómo pasás por atrás? nosotros la verdad que le decimos la defensa de Campasso en el equipo la defensa de Campasso cuál es el giro por detrás y ya está establecida ahora si vos tenés un perimetral que defienda así te ayuda toda la estructura porque el otro día yo veía Valencia y Real Madrid y decía claro el defensor Facundo defiende al base de Valencia y no necesita que Tavares sea un atlético el 5 de Madrid no necesita que tenga participación en la defensa del pick si él llega a todas y bueno hay cuestiones que él realmente tener jugadores así te hace ser defensivamente más eficiente y muchas veces no tienen que ver con tu regla porque condice con lo que lo que hace Sergio Hernández en la selección no es un entrenador que esté permanentemente diciendo la regla acá la regla allá él le da mucha libertad a los equipos Sergio es un crack que le da libertad a los equipos y cuando empiezan los partidos hay veces que se defiende una sola norma todo el partido y bueno él es así y Facundo lidera esa idea entonces bueno tener jugadores así o entrenar jugadores para que sean eso el otro chico que está haciendo muy bien eso es Volmaro y uno también a veces decide por los jugadores por las normas por cómo anotan por su parte ofensiva yo históricamente en mi carrera elegí jugadores por sus cualidades ofensivas no miro el video tanto cuando elijo un especialista miro cómo defiende al mejor jugador del otro equipo pero si no generalmente cuando elijo un jugador miro la parte ofensiva entonces pero me parece que este punto el de la defensa del pick en los guardias no es un dato a un dato menor buenísimo buenísimo no sé ahí Goro a ver estoy leyendo no sé que bueno no acá me están pidiendo que lo agregue al grupo no sé si quien tiene una pregunta alguna pregunta buenas noches buenas noches Dani si como estás con frío todo bien profesor muchísimas gracias por su presentación esta noche más que todo tengo una inquietud en relación a lo que ha sido su trayectoria como técnico en la liga argentina quería pues como complemento la respuesta que le dio al colega Zambrano de Ecuador conocer cuál es su apreciación en relación a cómo se adapta el jugador extranjero en la liga argentina a todos estos sistemas y a todos estos a todas estas tácticas de juego ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches y gracias por la pregunta varía yo creo que ha habido jugadores extranjeros que han tenido grandes carreras anteriormente y han llegado a Argentina y por lo táctico de la competencia no han podido jugar y vos veías los números y cómo habían jugado en otros lugares y demás este jugador tiene que ser un jugador vital y no podía rendir porque no manejaba hábitos de entrenamiento normas y entendimiento del juego sin balón en Argentina se juega a un nivel de posesiones muy baja comparado con otros lugares yo en México mis equipos ahora en México juega 86 posesiones por partido en Argentina generalmente los equipos juegan a 77 posesiones 78 79 el ritmo distinto el pensamiento táctico distinto la cantidad de pases distinto entonces eso implica una que hay que tener en cuenta entonces hay de todo hay jugadores que se adaptan muy bien y hay jugadores que vienen de buenos programas y con buenos enladores y que se adaptan bien hay otros jugadores que vienen de estructuras donde solamente se corre y se tira y no se adaptan entonces no te podría decir una forma si te puedo decir que hay que tiene la Argentina tiene la particularidad que no yo no veo en otros lugares de Latinoamérica es que el juego es más pausado que es que cuando hay un equipo que juega más vertiginoso es llamativo pero el juego conceptual de pases y de toma de decisiones con buena lectura es algo bastante general no caracteriza al Basti de acá entonces los extranjeros muchas veces se adaptan y otras veces por más de que hayan brillado en otros lugares se tienen que ir muchas gracias de nada profe disculpa otra consulta usted que va de DIT o solo en la pretemporada por ejemplo si en peor dos casos hay un mismatch un cambio si usted hace drills de juego perimetral con juego interior que defiendan uno uno mira yo tengo buena noche profe mira tengo cuatro cinco drills seis drills yo no estoy no soy un entrenador de estar todo el tiempo cambiando de drills y poniendo drills nuevos yo busco que la ejecución sea a alta intensidad que se simulen situaciones de juego y desarrollo de drills que sean de acuerdo a mi programa de juego en la parte ofensiva y en la parte defensiva y no nos marido todo el tiempo no creo en esto de que hay que variar permanentemente para que el jugador no se aburra a mi si se aburra no me importa lo que quiero es que la ejecución sea a alta velocidad y que las lecturas de la toma de decisiones sean lo más apropiadas posible entonces uso drills para que el programa ofensivo y defensivo que tenemos sean eficientes pero no ando cambiando drills y drills y buscando drills la verdad no lo hago si no tenemos más preguntas lo libero yo tengo una pregunta Nico recién hablaste de de que buscas tus tus jugadores en base a algunas aptitudes defensivas ¿no? también ¿cómo manejás también ahora esta nueva experiencia en México que no muchas veces vos sabés que se encuentra sobre todo jugadores de ese estilo ¿no? ¿cómo lo manejaste a esto? yo sé que al principio te habrá costado más en algún momento hemos hablado capaz y nada bueno para que cuentes un poquito también eso cómo manejaste esa situación ¿no? Gracias Pepe la verdad que sí muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado yo había dirigido 12 años en la Liga Argentina proceso de selección y proceso de liga y me encontré con un baje mucho más físico más dinámico más versátil de más uno contra uno de menos pases entonces hubo que yo creo que el entrenador tiene una de las funciones la adaptabilidad a los distintos entornos contextos ¿no? y es uno de los pilares de nuestra tarea nuestra función entonces tuve que sufrir una etapa de adaptación me costó al principio pero también uno tiene que entender y estar abierto a nuevas formas yo no creo que la Argentina sea la única o la mejor sino que hay que tener la apertura para estar en distintos ámbitos a mí me gustaría dirigir el Real Madrid y si uno dirige el Real Madrid y dice no, no voy a jugar así en Real Madrid porque yo he jugado de otra manera no fui a Aguacatero me tocó dirigir en México y lo trato de hacer lo traté de hacer la adaptación lo más rápido posible de convencer al equipo que la forma que teníamos podía darnos resultados y yo también ceder entendiendo que algunas cuestiones que eran ajenas a mí las tuve que empezar a interpretar y aceptar entonces esto se refiere un poco a poder adaptarse y a poder convencer con tu programa pero a la vez también cuando podés elegir porque también hay veces que no podés elegir y tenés el equipo armado y no podés elegir entonces cuando podés elegir elegís cuando no podés elegir tenés que intentar convencer y adaptarte a las cuestiones que tenés entonces fue una gran experiencia y al menos a mí me enriquece mi mi laburo sin duda bien Nico gracias Nico que en medio se me cortó a mí bien Nico muchas gracias por tu tiempo muy claro muy enriquecedor todo lo que has expuesto gracias por la franqueza y la honestidad con la que respondés en tu momento realmente sos uno de los entrenadores más brillantes que tenemos en nuestro país gracias por tu tiempo y bueno y estamos siempre a tus órdenes bueno Carlos agradecido soy yo dejame decir dos cosas primero a quien me escriba yo por ahí uso mucho las redes sociales y quien me escriba en las redes sociales y que quiera ver este material que compartimos acá no hay ningún problema yo lo puedo compartir y dejame compartir pantalla para contarles también algo que estamos haciendo ahora con Diego Lifchi y bueno un grupo de entrenadores vamos a hacer un seminario de ahí en Santa Fe este que es el seminario intensivo de básquet informativo lo muestro un segundo antes de terminar para aquel que que le interese y que tenga ganas sumamente económico algo estamos fomentando una nueva este plataforma que es de Sport Magic y de Flaco de Arras y es algo que entre un equipo de trabajo de mucha experiencia vamos a hacer en tres días con varios temas que tocamos así que si a alguno le interesa participar bienvenido sea gracias a todos dejame completar esa info porque este sábado hay una tienen una presentación a las 5 de la tarde de Argentina ya me llegó hoy el el player así que también lo compartiremos en la en todos nuestros grupos nosotros tenemos una gran amistad con 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 el Gabi y probablemente cerremos para que sea a través de él nuestras capacitaciones bueno los esperamos si a alguno le interesa y tiene ganas de escuchar un poquito de básquet y hablar de básquet ahí estaremos así que les mando un fuerte abrazo un placer participar espero poder algún día estar en Ecuador en vivo que no que no fui nunca no conozco así que en algún momento nos encontraremos tranquilo que después de esta pandemia seguramente te buscaremos para para que vengas a compartir un día con nosotros de primera muchas gracias abrazo gracias 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 muchas gracias al resto de la sala